Música Hola, muy buenas a todos Esto es Toynet Y bueno, hoy vamos a hacer Partita de Carthus Vale, vamos a empezar Una de estas Y una de estas Y bueno, nada Estamos aquí en Hoy vamos a echar una partida con Carthus Y bueno Estamos Kailin ha tirado allí 30 segundos para los súbditos Parece que nos quieren hacer invader No, a mí no Dios 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No nos ha quedado nada Tan 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 No ha llegado No, tío No, no pasa nada No, no, no No, no, no Buen trabajo, Chinsao Mira Lo llevo hace un momento Compraré y me vuelvo A ver, una y dos Gotitas A ver Y un guardián Que nos vamos a quedar A ver, ocuparemos otro Putada, se la ha ido No El SS Ups Ya decía yo que se moviaba algo No se Ca tan muerto, no? No se Ah, la la A mí no me pilláis A mí no me pilláis Me está dando para el pelo ¿Juraría que le había atacado? 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 Me lo hubiera cargado con la Q, pero bueno. Lo voy a necesitar bastante. Ah, Gampl. Sí, Gampl han llevado el Red y el Blue, los que yo tenía. Bueno, los que al principio eran de Rengar. La Kite se ha quedado nada. S, S. Pero podéis esperarme, no cabrón, eh. No. Se ha quedado nada la Kite. Se ha quedado nada la Kite. Pues nada, se nos ha escapado. Vale, intenta tirar la torre. Hostia, ya está Kata ahí. Tengo que llevar a Kata. Tengo que llevar también el revolver. Tengo que llevar a Kite. Tengo que llevar a Kite. Voy a intentar echarles una mano ¡Vamos! No le importa el último matar Esta torre cae ya Esta torre cae ya Vale Igualmente es lo que hay Lo sé, sí que tengo pasta Voy a poner una de estas Como con cárcel voy a necesitar bastante maná Buen trabajo Muy guay para la asistencia Ay, muy bien, cae Bueno, yo me voy parado No me da el blue Un subito, no me jodas Pensaba que eso ya no pasaba Vámonos Que vienen todos Caigo yo, pero... Pero bueno, se tiran todos a por mí Voy a tener que hacer buen Zonja ya Vamos a preparar el Zonja Vamos a preparar el Zonja porque si no... Con el Zonja también... No, con el Zonja no está pasiva No, con el Zonja no está pasiva Hemos tirado todas las primeras torres Vamos a preparar el Zonja no está... No, con el Zonja no está pasiva Sí, aquí está que está... Ya está... Bueno Bye bye Adiós Se va el Rengar Es que si no era por mi los cabrones Si no les he hecho nada Me caen de perla Y yo no me llevo ni una puta baja ¿Cómo no? Realmente me han llevado un poco las bajas Pero son necesarias Vamos arriba un momento Pero me haría que ir allí Con un poco de suerte si me farmean eso Me saco La vara Para el zonja Y del tirón Me haría la siguiente que viene Ay que no me das Vamos a ir con planquillos juntos Vámonos Vámonos La selva Vamos para arriba Vamos a volver a entrar aquí arriba Uno No tengo más nada Sí Sí Bueno Ahora me iría muy bien Lo que le quedan cuatro segundos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya tengo que pasar ya esto Ha muerto un enemigo No le pondría aquí el falda porque si no Creo que más cerca llego A ver nada Kailin Joder La están liando mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 To No No Un momento Un momento Esto es un KS que dicen Y eso de cartujo aún no va a nada a fin Que no hay nadie ahí Yo no sé por qué estoy delante, pero bueno Vamos abajo Vamos a reventar ese Y me ha salvado encima Vamos a acabar ya Si no, yo pensaba que me la llevaría yo Buen trabajo chicos Y bueno, eso ha sido todo Hoy Con KS parece que ha ido la cosa bastante bien Y bueno, esperemos que les haya gustado Y hasta otra Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.